Girls in Mexico Sí, pero ¿Cuál es el propósito de venir aquí? Pues encontrar A una persona que es de Los otros juegos, que es Matilda Que pues Matilda es un ¿Sí se acuerdan de ella, no? Claro que sí Pero ¿En serio crees que lo podremos Encontrar en este parque? Pues no lo sé Pero Sí, hace un poco Hay mucha mugre aquí Allá atrás Hay un plástico Luego allá hay un cigarro Y pues Eso Y entonces pues realmente No sé Porque No sé si la podemos encontrar Pero primero hay que fijarnos Que no estén los cerdos Jefe ¿Estás seguro de que aquí están ellos? Sí, estoy muy seguro Muy muy seguro No soy tan seguro La verdad Hay hasta caca de paloma Hay de todo Hay una paloma por allá Pero El punto es que Venimos aquí Por los huevos ¿Verdad? Bueno señor No como tal Si no es para secuestrar A los Angry Birds Y que nos Den la ubicación De los huevos Pero tú Bueno tú fuiste con ellos En el avión Sí, es lo que ellos no saben Que nosotros nos filtramos En el avión Pero Ellos no se dieron cuenta Y cuando aterrizamos Pues no sabíamos También creíamos Que íbamos a ir a Brasil Tienes razón Fue algo inesperado Y ¿Sabes por qué Están aquí ellos? Pues Creo que señor Buscan alianzas Para poder derrotarnos Y porque Hace unos momentos Pues me vieron Y pues quisieron Venir al parque Que pues Hay muchas personas Bueno Pocas personas Una fuente Palomas Basura Y Pues eso Entonces Señor No sé Qué podamos hacer ¡Oh ya sé! Podemos evitar Que encuentren a Matilda ¿De qué hablas? Sí Ellos sacaron Bueno Escuché Porque están a millones Bueno Están un poco lejos De nosotros Ya que nosotros Estamos en una banca Y ellos en otra Y creo que no nos han visto Pero bueno Hay que planar un plan ¿Cuál podría ser el plan? Pues Ir por ellos Pero Creo que Se están yendo Señor Creo que Ya No están Y estaban por ahí ¿Es en serio Que los dejaste escapar? Lo siento Bueno ¿Qué va a ser? Te voy a matar Cuando lleguemos Pero bueno No saben Lo que les espera Esos Angry Birds Ah ha 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 ¡Gracias!